En un barco que salía de las aguas colombianas Mandaron la carga mía adentro de unas mojarras Tres toneladas traía de polvo para guisarlas Cuando llegaron al puerto Sinaloa era su destino Empezaron a bajarlas en frente de unos marinos Qué hermosas son sus mojarras Creo que de estas nunca he visto Dicen todos que en el mar la vida es más sabrosa Yo no soy ni marinero ni tampoco sé pescar Solo sé que mi dinero ya está aprendiendo a nadar En un trailer las llevaba a la frontera en Chihuahua Un inspector que me dice que la puerta grande abriera Califico mis mojarras Les dio sello de primera Y anda pues Continuamos nuestro viaje Por los Estados Unidos Al llegar a California Al llegar a California Al llegar a California Entregue varios pedidos De esas mojarras De esas mojarras rellenas Con polvo y sus cominos Dicen todos que en el mar la vida es más sabrosa Yo no soy ni marinero Yo no soy ni marinero ni tampoco sé pescar Solo sé que mi dinero Ya está aprendiendo a nadar En un trailer las llevaba A la frontera en Chihuahua Un inspector que me dice que la puerta grande abriera Califico mis mojarras Les dio sello de primera